Buena, buena, ¿qué tal? Hoy día estamos en un nuevo tutorial que me han preguntado harto, así que el tutorial de hoy es ¿Cómo sacar el sináptico del Jimny? A prueba de hueones Ya Yo igual cuando me preguntan estas cosas empiezo a vencer ¿Qué pasará repetir a un prekínder? La capacidad cognitiva No es como antes, no sé, pero Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a sacar el sináptico número 1000 Porque me lo pido Como ustedes pueden apreciar En estas dos partes Hay unas cosas llamadas Pernos De cruz Entonces yo, gracias a los ingenieros alemanes de China Compré esta herramienta especializada, futurista Llamada Atornillador O destornillador Las dos sirven porque sirve para las dos hueones De cruz Entonces te la pescan Y la meten De hecho, Jimny está diseñado, está hecho todo para que las hueones sea fácil No se va a... A prueba de hueones Entonces te lo meten por acá Y lo ponen ahí Y lo meten Ahí se cuesta La primera vez Pero esto ya es más fácil Ah, ah Y lo sacas La pieza Sí, caro Sí, la, la, la No, no, no Reclames Compra en falabela Están a cagar igual Así que compra en falabela Total, todas te cagan Ya Ahí saqué una Va a cambiar la mano Porque soy Diestro Así que no puedo Sacar la otra mano Sacando el segundo ¡Chuto madre! Sacando el segundo perno Más propaganda Renuncia Piñera Culeado Piñera Culeado Ya, ahí sacamos la mano Listo Una vez que tenemos Esos dos pernos afuera Hay dos cosas Que nos detienen En el éxito Que serían Un broche acá Y un broche acá Los cuales se sacan ¿Ya? Así Para afuera Y este también Y listo Sale esto Ya esta pieza Ustedes empezarán ahí No sé cómo sacarla Ayúdame mamá Bueno Cuando está en eso Y cuando Cuando chicos nos jugaron Con esos cubitos Que eran como Un círculo cuadrado Y triángulo Y meten las piecitas Bueno Esa hueá Es súper hueona Pero sirve justamente Para esto Entonces te van La ponen por acá Giran Esto para acá Bota la hueá Giran esto para acá ¡Chuto madre! Giran esto para acá Y sale ¡Tadán! Una vez que hacen esto Dirán Ah ¿Puedo sacar la hueá? No culeado Todavía no Por acá al lado Por acá al lado Como pueden ver Por la concha Toma que no enfoca Hay dos perros Que también los sacan Ya Y nos giran Una vez que giran eso No lo voy a hacer yo Porque me da la senda paja Sacan los perros Va a quedar suelto El sinóptico Una vez que esté suelto El sinóptico Meten la mano Por detrás ¡Ah cochinones! Lo que están pensando Meten la mano por detrás Y hay dos Enchufes Ya Uno a esta altura Y otra a la altura de acá Cada enchufe tiene arriba Una patita Que no sé si se va a ver la hueá Vamos a ver si se ve la hueá No se ve ni pica Si se ve Cada enchufe tiene Esa patita Esa que ven ahí La aprietan Sin mirar O sea ¿Cuántas cosas no han hecho sin mirar? Y han podido Lo aprietan Y lo tiran para atrás Va a salir Y una vez que salga Sacan el sinóptico Tienen una curva Lo ponen acá Y lo giran Y sale el sinóptico Y eso Ha sido el tutorial de hoy ¿Cómo sacar? Ah no ¿Cómo sacar Un sinóptico De un Jimny? Pa' hueones